¡Doctor! Hola, ¿verdad? No me haces también. Hola Quijet, no sé, no sé. Ya? Ya que ya? O Зábulo, no sé yo que acá vas a comer. Ya, ¿verdad? Ya, acá están aquí. Ya, ya están en otra parte de cómo. Ya, ya están en otra parte de este país. Si, aquí en casi 30, yo tengo que buscarlas por aquí. A todos nuestros hermanos de Papanta, de la Cruz, y otras partes de México que nos visitan este día, muy buenos días tengan todos ustedes. Papanta, donde el canto de los papas y el ritual de los moradores se perfuman con aroma de vainilla y el mágico de la Gil, y para decirles, bienvenidos a su casa, la tierra de los tres corazones. Gracias.